¡Robo! 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 Dios mío, no lo puedo creer, Chama, o sea... Ajá, ya ustedes hablaron de fútbol por un mes. Me toca a mí hablar del Miss Universo 2023. Nos robaron descaradamente, Chama, ¿cómo así? Ok, Chama, el Miss Universo este año tuvo cosas buenas y cosas malas. Lo primero que me dio risa fue que yo estaba viendo la transmisión y las organizadoras estaban diciendo, siéntense, siéntense, váyanse para allá, si no, no puede comenzar el show. Y porque si allá la gente es decente, imagínate. Ay, es que yo no sé ni por dónde comenzar, Chama, porque este Miss Universo, o sea, estuvo, dígame ese escenario, demasiado chiquito. Para ser un Miss Universo, ese escenario me pareció demasiado chiquito. De paso quiero hablar de la organización, porque esta es la organización. Aquí tuvo mucho que ver. Extraño cuando el Miss Universo era glamour, buen gusto, opulencia. No es esto. Ahora estoy decepcionada, decepcionada, Chama. Ustedes creen que se puede grabar. Miss Universo, así, saluda aquí. Hay países que no se toman en cero el concurso. ¿Cómo me vas a mandar a esa muchacha? Y eso fue una competencia de gritos. Todas gritaron horrible. ¡Dale! ¡Colombia! ¡Dia! ¡Es mar! ¡Es mar! ¡Mosvidia! ¡Dia! ¡Begi! ¡Begi! ¡Italy! ¡Italy! Excepto Venezuela, Chama. La de Venezuela se llama Amanda Dudamel. Cuando ella pasó y dijo Venezuela, apuntó Chama. Transmitió. No sé, como que me dio una esperanza. El opening, bueno, fue como un carnaval. La Chama que estaba narrando el universo, ya se notaba que ella ni siquiera quería estar ahí. Yo no sé, ya estaba como rara. Ya estaba como psicotrópica. Sí, vi el apoyo a Venezuela. Había partes de la ceremonia en el teatrico que se veían puras banderas de Venezuela. Puras banderas de Venezuela, Chama. Eso parecía una marcha. Cosas que no me gustaron. La música. Lo que quiero para lo que me alcanzó. Eso fue Taylor Swift Red Version, pero después de la quemazón. Eso parecía un carnaval, como que música country. Una cosa muy rara, yo no sé. Estaba como maluca. Esa música estaba como maluca. Ucrania. Me sorprendió que mandaran mis... Yo pensé que esa gente estaba en guerra. Y bueno, que no estaba la asquerosa del Oscar de León, por fin. Por fin que no estaba la bagre cucaracha esa, chío. Gracias a Dios que sacaron a esa niña. Porque ella simplemente llanó. Errores. Uy, errores varios. ¿Cómo es posible que en un concurso, que en un Miss Universo, me confundan a Jimena Navarrete con una I? No entendí. Este año para México no existió. No sirvió. Quedó para atrás. No sonó. No se escuchó. Esa Jimena Navarrete está como cambiada. ¿Cómo en una premiación le van a cambiar el nombre a la jurada? Una vaina que es lo mínimo que se te pide. Y ni eso. Es como que si a Taylor Swift le pusieran Kanye West. Malísima esa producción. Reproduce la noche. La iglesia. Bueno, niña, pero tú te tienes que acostumbrar a que tu mamá está grabando. Tú te tienes que acostumbrar. Tú te tienes que acostumbrar. ¡Ay, no! El Top 15. Un Top 15 que mandaron a unas mujeres rarísimas. Puerto Rico. Puerto Rico estuvo bien. Por más que sea, Puerto Rico estuvo bien. Pero Haití. Tralia. Unos países que no se entendieron. Una caraja que no llamaba la atención, pero que igual quedó. De paso es boxeadora, pa' que me peguen. Laos. Esa mujer parecía de vivienda. Nadie entendió Laos. Yo no sé si es que ella hay que verla de Laos. Porque de frente no me da. La única buena de ese grupo fue República Dominicana. Ella sí me lo dio todo hasta el final. En el primer cuadro ella ya se veía hasta que ganó. En comparación de la otra gente. Pasó una Sudáfrica. Que esa sí fue buena elección, pues. No comprendo una Portugal. Que mientras Haití estaba ayudando a los niños huérfanos. Huérfanos, ella estaba llorando porque ella necesitaba braques. Y ella casi se moría de la tristeza. Chica. Está como la de Honduras. Que dijo que era ella blanca, rubia, ojos azules. Y por eso sufrió discriminación en su país. Porque en Honduras todas son diferentes. ¿Qué opinaron las hondureñas de eso? Yo quiero saber. Yo quiero saber. Comenten. Esos discursos están... Canadá. Ella no era ni de allá. Divina. Divina Miss Perú. Quiero hablar de ella más adelante. Porque las mismas peruanas la estaban criticando. Eso no me pareció. Trinidad y Tobago. Yo creo que eso fue mis caridad. Mis curazao. Mis sorpresa. India. India me gusta porque se llama divita. Como yo. No, ey. Eso no, eso es del baño. Y ay, en ese top 15 no decían Venezuela. Y en ese top 15 yo estaba preocupada. Hasta que lo dijeron. Venezuela. Venezuela. Amanda Dudamel, arquitecta de sueños. España, ok. Bueno, total. Estados Unidos. Ay, respiro lento y profundamente para lo que voy a decir más adelante. Y yo estaba sorprendida porque la última que pasó fue Colombia. Colombia pasó de vainita, chamap. Que esas siempre son filipinas, así. 12 años seguidos. Filipinas clasificando. Filipinas degolladas. Irlandia, una mujer que siempre se ve seca. Una que me hubiese gustado, Panamá. Yo, maripa, de ese top 15 yo le tenía demasiada fe a Venezuela. Venezuela era una vaina impresionante. Todas las misólogas. Toda la gente que sabía de mises, de mis universos. Todas ponían a Venezuela como la número uno, chavas. Como la número uno. Como para que me vengan a hacer esta estafa. Ella iba a ganar. Ella era la representante perfecta. Yo no sé qué pasó. Bueno, no. Yo sí sé qué pasó. Este país no aguanta una decepción, ma. Argentina no la vi. ¿Qué pasó? Ellas mandaron mujer. No la vi en ningún lado. Pero bueno, chamap. O es el mundial o es el mis universo. Tampoco es todo. Ah, bueno. Este mis universo cambiaron toda la estructura. Hicieron como unos retoques. Todo muy raro. Fue la competición en traje de baño. Entonces cada una en el traje de baño tenía una capa atrás con un mensaje. Esto es mis mensajes. La de Puerto Rico la capa tenía vive y deja vivir. Ah, ok. Bueno, sí, chévere. Bien por ella. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. No, 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 no. Eh, epa. Firulais. Ay, firulais. Lo estoy con esto. Es que el perro no tiene nombre, chamap. Entonces estoy buscando el nombre del perrito. Lo iba a llamar Titi, pero Titi me preguntó. La de Haití tenía unos símbolos. No se supo de qué. Miss Canadá. Esa mujer parece una licuadora. Esa mujer daba vuelta. Cuando me dicen, chama, no le des vueltas al asunto. Automáticamente yo. Yo creo que esa mujer dijo, capaz, si doy un poco de vueltas, las mareo y me llevo la corona. La de Laos me dio risa porque ella pasó y ella hizo como unos pasitos de salsa casino. Ahí se vio el 1, 2, 3, 5, 6, 7. Como belleza asiática me gustó más Canadá que Laos, te voy a decir. Australia estaba que rodaba. Esa mujer casi se cae. Pero la capa estuvo rica. La capa la dio. Curacao me sorprendió con la pasarela. Estuvo buena la pasarela. Se la gozó. India, que no entendí qué fue lo que hizo con los brazos. Pero bueno, es parte de la comunidad LGBT. Se te apoya, chama. La capa de Venezuela. Estuvo arrechísima. La capa la hicieron los niños de petares. La capa dice, los niños no son juguetes. Me imagino que por lo de Valenciaga y todo eso que está muy tendencia ahorita. Casualmente la hicieron los niños de petares. La ayudaron a ella y es por el abuso infantil. Estuvo acorde. Pero a pesar de todo, tenía rostro, tenía pelo y tenía cuerpo. Casi tenía la corona en la cabeza. Más me sorprendió porque allá va. La telita de España. Ella fue un homenaje a Ángela Ponce, que fue la mujer trans. La primera en participar en el Miss Universo. Estuvo lindo el mensaje. Miss Perú. Pero yo pensé que ella era Miss Perú Premium. Porque de paso ella es italiana. Puedes decir lo que te dé la gana. Pero la gente del Miss Universo que te diga. Que ella no cumple los estándares de belleza de Perú. Me parece una vaina mala. Y Miss Perú, bueno, chamán, me vas a perdonar. Pero es que tuvo varios errores. Yannick no. Pero todas hablando de body shaming. Todas hablando de plus size. Y ella lo que estaba hablando era ya de que ella tenía una panadería. Dominicana en su traje de baño estuvo imponente. La de Estados Unidos estuvo chévere. Y que cosió el traje ella, dime tú. Cosedora. La peor fue la de Colombia. Me vas a perdonar si eres de Colombia. Pero es que tú no me vas a llegar. Y me vas a decir a las 2 de la mañana de la noche anterior. Que no tenías la capa lista. Y entonces ella escribió 3 palabras y puso un agua. No hubo esfuerzo, pero sí me gustó el mensaje. Ah, porque les informo que si en el departamento de Quindio se acaba la palma de la acera. Se van a quedar sin agua. Y el Valle del Cocora nutre al 70% del departamento. Es una crisis real que tiene Colombia. Y bueno, México y pues sos guar. Para que entiendan el temita del agua. La divasa conciencia. Y en ese momento hicieron presencia. Salió la dueña nueva del mismo universo de la organización. Cuando ella habló yo me sorprendí, marica. Porque yo dije, esa mujer habla más grave que yo. I love you. Thank you so much. Ya entendí después yo por qué. Yo no la di en ese momento. Yo hasta lo tuve tía, chama, qué horror. Después fue que me di cuenta que, obviamente uno no se debe burlar de eso. Pero cuando la escuché sí me impactó. Porque fue como cuando la Big Frida, que era la jurado. Yo pensé que ella era como que de seca. No había entendido. Me dejé llevar por lo que escuché. Pero bueno, la que tiene plata habla como le dé la gana. Mucha gente le pareció raro que por qué ella siendo la dueña tenía que venir a montarse a interrumpir. Porque eso fueron como 10 minutos pegada a cadena nacional hablando, ¿no? Ella era la dueña. Bueno, si yo fuese dueña, admito que yo también me montara. Total, esa vaina es mía. Dijo que ahora el Miss Universo es por y para mujeres. Que siempre debió estar en manos de mujeres. Que cuando nació como mujer trans sufrió acoso, violencia. Pero que ahora ella nunca se rindió y ahora ella está ahí parada. Hello, the universe. ¡Boss! 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 Le entregó un premio a Tailandia. Se ganó el premio a la Miss del grupo de liderazgo. Y de paso se llevó 10 mil dólares. ¡Qué hipócrita! Porque no pasó, no nada, pero le dieron eso. Toma, chama, para que no digas nada de lo de la estafa. Me gustó mucho el traje que ella hizo con los anillos de lata. Porque fue como reciclado. Que el papá recogía basura. Y entonces ella hizo un traje inspirado en esa situación. ¿Qué les voy a decir algo? Yo estaba viendo el Miss Universo de una transmisión de un canal de México. Y cuando no pasó Miss México, terminaron en live. Bueno, nos vamos. Tuve que buscar porque este Miss Universo, a pesar de que se supone que lo pasaron por YouTube, estaba bloqueado en mi país. ¡Ay! Y quiero hablar de las traductoras. Si distintos canales alrededor del mundo no me hubiesen puesto esas traductoras. Ninguna traductora ser... ¿Será que es muy difícil? Porque a mí no me entra en la cabeza como la tipa de RCN. Ella va a decir... La tipa dice... Time is up. Y ella va a traducir como que Tom está arriba. ¿Qué? Hablan de feminidad y ella dice feminismo. Dijo Japán. Presentando a alguien dice... La modela. La misma mi Colombia que en la capa decía... SOS, ayuda para el agua. Ella dijo... Sos guaro. Y la de Venezuela, ¿qué te puedo decir? Ella decía todo menos lo que era. ¡Ay! Llegó una parte que la da. Los trajes típicos. Paraguay. Ella fue Miss León. Se compra colchones, tambores, refrigeradores. Y Bahamas fue Miss Carnaval. Quiero hablar de la Miss El Salvador. El traje de ella fue de Bitcoin. O sea, ellas están demasiado orgullosas de que ya adoptaron eso como moneda. Me acordé de cuando Maduro presentó el Petro. Yo creo que ni ella se puso así. Les presento a la Miss Incógnita. Si me escondo, no me ven. El de Estados Unidos fue una vaina que me sorprendió. Me sorprendió porque hasta había un arma. Porque ellas que fue que pisaron la luna primero que todos. Ay, no, chama. Me dolió la espalda. El de Puerto Rico se pasó. El de Puerto Rico fue Miss Avanzada. Ya los trajes ahorita lo están haciendo con pantalla, con luces integradas LED. Yo quedé en shock con eso. Trinidad y Tobago. ¿Qué vaina es esta, chica? Para mí, los mejores fueron el de Ucrania. Chama, el de Ucrania estaba bello. Se ve demasiado bien, chama. Las alas, cómo lo lució. Todo un ejemplo de resiliencia. Esta me dio risa. Yo en la playa. Te voy a abrir como una flor. Mención especial para el de Colombia. El de Colombia estuvo bello. Fueron como una ja, ja. Siento que Colombia merecía más. Siento que debió llegar más lejos. Fue una mujer demasiado empoderada. Lo que sí jodió demasiado a Colombia es el no saber inglés. También, bueno, puede ser que la causa del agua la jodieron con eso también. El vestido de gala del que vamos a hablar ahorita más adelante también estuvo. Que se lo cambió a último momento. Hubo muchas cosas, pero definitivamente yo siento que lo que la mató fue lo del inglés. Si no es inglés conversacional, eso no se aprende en un año. Vietnam, si supieras que también estaba muy linda. Me gustó el material y me gustó la textura también. Otro bello chama bello, el de Guatemala. Qué traje tan arretacular. Se botaron con ese traje 10 de 10 puntos. El de México, bueno, estuvo lindo. La sonrisa de ella me acordó a Selena Quintanilla. Ajá, entonces pasaron las 15 y las volvieron a pasar con traje de gala. Bueno, los trajes de gala fueron uniformito, uniformito. Y no era plateado, era blanco o era dorado. El de Puerto Rico estuvo muy bonito, se ve muy estilizada. Haití en dorado, con un vestido de abertura. No me gustó el color. Quizás otro color la hubiese resultado más. La sentí demasiado incómoda. Siento que no fue una candidata que me dio fuerte. Traje con sus brazotes en plateado se veía linda, pero no hay otro color. Otro que me gustó mucho chama fue el de Sudáfrica. Siento que propuso demasiado. Fue una innovación en cuanto a color. Ese color así morado, ese color azul raro, estuvo divino. Y Canadá casi rueda, casi se cae esa mujer. Ella iba a barrer el piso. De paso, esa animación de un pantano de fondo. Esa animación de pana que nada que ver. Estados Unidos, por ejemplo, porque el empeño en si el fondo está oscuro, tú te vas a poner un traje de un color oscuro. No luce. Ojo pelado con curazao. Curazao puede dar batacazo. Y vacía, pero todas cambiaron el vestido a última hora. Como Colombia, lo que estaba diciendo del vestido. Era rosado, ahora es verde. Trinidad y Tobago me parece una falta de respeto porque Trinidad y Tobago fue a decir que ella ayudó a los migrantes venezolanos. Sabes que los venezolanos, historia con la divasa. Trinidad y Tobago es donde nació Nikimina. Debido a la situación, mucha gente de Venezuela se fue en barco para Trinidad y Tobago. Arubo, curazao, islas así. Pero cuando los niños llegaban en las balsas, Trinidad y Tobago, las autoridades, le lanzaban plomo a la gente que iba llegando en los barquitos. Obviamente la mis no tuvo nada que ver en eso, pero ajá. Me acordé de la vaina y me dio arrechazo porque para qué vas a mandar a una mis para que diga eso queriéndote lavar la cara con el país. No me parece. Venezuela, que Venezuela tenía el traje, Venezuela tenía el traje de la vaina así con la vaina aquí, con la vaina aquí. Se lo cambió a último momento por este azul. De verdad que se veía distinta al resto, marcando tendencia muy marcada. Dame pelo, dame cadera, mami, te lo dije. Y España y Colombia. Y entonces pasó España y después pasó Colombia. Yo no sé si eso fue una punta de bizarramos. Cosa que vi que en la preliminar vi varias con vestidos que tenían esas capas en los brazos, como para darle volumen y más. Y ahí fue que yo me puse nerviosa, chamba. Yo me puse nerviosa. Ya no es como antes, que era 15, 10, 5. No, chamba, de las 16, pa' las 5. Radical, chamba, demasiado fuerte. Yo no me dejaron ni siquiera ponerme nerviosa, chamba. Ahorita es tan difícil. Ojalá eso nada más lo hagan este año. Y dijeron Venezuela de primera. Es ver cómo le va en la pregunta, porque lo tenía todo. ¡Cállate, Estados Unidos! Puerto Rico, Curacao y Dominicana fueron las 5. Fue un top 5 espectacular. De panas no se veía. O sea, la mujer más bella del mundo está en el Caribe. Hola, yo soy la Divasta. Mañana estaré en el lugar más maravilloso. Y más terrorífico de todo el mundo. ¡Qué nervio! Playita increíble y un montón de excesos. Martes, 10 pm México, 11 pm Colombia. Solo por MPB y Paramountual. Y Colombia para atrás. Perú, mi vida para atrás. Se hizo lo que se pudo. Pero bueno, besos. La arepa es venezolana. Qué raro. Ninguna asiática, ninguna europea. Todas fueron americanas. La pregunta de Venezuela fue, dime una vez que te sentiste avergonzada y lo usaste como gasolina. Yo le hubiese dicho, mi amor, nací en Venezuela. ¿Te la te parece poco? Y ella tenía traductor y yo cagada. Ay, cuidado con ese inglés. No me vas a responder en español. Pero ya fue inteligente. Ya fue inteligente. Porque yo usé el traductor. Entendió la pregunta. Respondió la pregunta en inglés. Me encantó coherente. Ganó tiempo para lo que iba a decir. La pregunta un poco estúpida, pero al final mejoró. La de USA. Uff, mis intrusas. Fue que, ok, las mamás y las casadas ahora pueden competir, ¿verdad? Entonces, ¿qué harías tú para que puedan competir más o que regla algo así? Y me gustó, me gustó la respuesta de la americana. Fíjate que ella dijo que ella consideraba que la belleza y la edad no deberían ser impedimento. Que ella tenía 28 años. Que si ella tenía un año más, ya ella no clasificaba. Entonces, eso es lo de la edad. Que la edad no debe limitar la belleza. Eso es verdad. Dominicana fue rectísima la respuesta, Dominicana. Iba a ganar. Iba a ganar. De todas fue con la que más vi rostro, chama. Me sorprendió. Habló del acceso a la educación como una de las barreras que se le pone a las mujeres. Puerto Rico, que como ella sería representada si ella es presentada como mis universos. No se entendió ni la pregunta ni la respuesta. Por eso no quedó. La de Curacao estaba chévere. Porque la de Curacao fue que si pudieses hablar con el presidente de tu país, ¿qué le diría? Imagínate que le hubiese tocado eso a la de Venezuela, chama. Que no le dirías tú a Maduro. Me dijo, ¿y qué hay? No sé qué. Que no haya más bullying en Curacao. ¿Qué? Que no haya más bullying en Curacao. ¿Qué vaina es esa? Y bueno, chama, también hicieron un homenaje a Chesley. Yo por aquí también lo quiero hacer. Fue la Miss USA que se murió el año pasado. Recordemos que ella era abogada. Y bueno, no sé, chama. Debe ser arreglo. Porque ustedes saben que los abogados también sufren mucho. Quizás se enteró de algo que no debía. Y entonces a veces eso pasa. Que prefieren eso que cargar. O puede ser la depresión. No sé, chama. Es un momento para estar vivos y agradecer de que estamos vivas. Vuela alto, Chesley. Uno nunca sabe qué está pasando por la cabeza de la gente. Y no importa que alguien te diga, estoy bien. Puede ser que realmente no esté bien. Y presentaron al top 3. ¡Qué angustia! ¡Qué nervios! ¡Aja! ¿Qué te pasa, payasa? Si pasó Venezuela. Te amo, Venezuela. Más venezolana que nunca. Soy veneca. Entonces ahora sí llegó el momento. La pregunta de las tres fue. Si ganaras Miss Universo. ¿Cómo trabajarías para demostrar que esta es una empresa progresista y de empoderamiento? De la Dominicana demasiado buena la respuesta. Yo no me hubiese arrochado si la Dominicana hubiese ganado. Respondió bien, manejaba demasiado bien. Todo, todo, chama. La Dominicana la daba. La Dominicana o la Venezolana. Venezuela me vas a perdonar. Pero Venezuela fue respuesta de reina. No toda la diseñadora de sueños. Voy a admitir, porque sí que es verdad. Que al principio se enredó toda. Ni ella sabe qué dijo. Pues ella lo arregló. Después ella metió. Yo no soy nada más diseñadora de moda, papi. Yo soy diseñadora de sueños. Yo dije, vamos a ganar demasiado. Enviando mi personalidad a diseñadora de sueños. Esa mujer me puede diseñar lo que le dé la gana. Y Estados Unidos no sé. Esa mujer no sé. No respondió en el tiempo que era. Me vas a perdonar. No respondió en el tiempo que era. Respondió como estudiante de medicina. Como mucho texto. Como mucha vaina. Como que no sé. Y la pasarela final. Dominicana. USA. Y Venezuela. Venezuela fue una mujer que se gozó esa pasarela. Ella caminaba con una actitud de reina. Ella dijo, yo tengo que bailar esto. Entró bailarina. Compenetró con el público la canción. Todo. Allá va. Dijeron que El Salvador iba a ser la nueva sede del Miss Universo. Yo para allá. Yo tengo que ir. A juro obligada. No sé cómo voy a hacer. Estoy cansada de no haber ido a Miss Universo. Si son de El Salvador, escríbanme aquí. Consíganme cupo. Esta fue la pasarela de Dominicana. Esta fue la pasarela de Estados Unidos. Comenten ustedes. Y el momento que todos estábamos esperando. La coronación. ¿Cómo que en mis Estados Unidos? No entiendo. No se entendió. Claramente nos estafaron. Y ya va. Y yo voy a decir un poco de vainas aquí. Yo voy a quemar. Yo voy a quemar a esa gente. Ustedes se acuerdan de la tipa que salió a Habla Paja. La tipa esta, la tran. Ella fue y ella compró el Miss Universo. Y resulta que la dueña de Miss Universo. También es la misma dueña de mis Estados Unidos. ¿Cómo tú me vas? O sea. Pero es que aún hay alguien que haga algo. O sea. Ella pagó y se dio el vuelto a ella misma. No se entiende. Para eso no hagas nada. Para eso no organizes un concurso. De paso que el Miss Universo vale son 20 millones nada más. No jodas. Dios da. O compre esa mierda. Que no sé. No sé, chama. Entre otras opiniones. Yo también siento que bueno. La octava corona. No podía llegar sin antes tener la novena en manos de Estados Unidos. Porque obviamente. Siendo una vaina de allá. No van a dejar que Estados Unidos y Venezuela se empaten. Obviamente no. Puede ser eso. Puede ser lo de los intereses políticos. Que obviamente a la organización Miss Universo no le convencerá. Con que Venezuela. Un país con tantos problemas. Sea la cara del Miss Universo. Tantas cosas. Chama. Nos robaron. Nos robaron. Amanda merecía. She deserved. Hasta Cardi B quedó loca. No sé. Como hubo fallo con esta corona. Estoy molesta. Me voy a costar. Que yo no sabía que Cardi vive ella en Miss Universo. Aunque ella lo dijo como por dominicana. ¿No? Podrá ganar en Estados Unidos. Pero ella no diseña sueños como Venezuela. Cambiaron un Ferrari por un Twingo. La Miss Kosovo. Miss Kosovo. M*****. Hizo cara de. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno. No sé. Capaz. Capaz Venezuela no iba a pasar. Capaz Venezuela. Bueno. Pasó lo que pasó. Ganó Estados Unidos. Ya chava. Ay. Estoy estresada. Dios mío. Estos concursos me estresan demasiado. Yo no puedo hacer así ya. Yo tengo que relajarme. Ahorita me voy a tomar un tecito. Voy a jugar con el perro. Voy a distraerme. De paso que yo ahorita terminé con mi marido. Yo no puedo estar esto así. Ya va. Ay. Vayan a ver Radio Divas. Más en la Miss Universo Actual. Chama pobrecita. Sufrió mucho por los comentarios porque decían que había comido mucho McDonald's y de paso se tropezó. ¿Qué manera de terminar un reinado? Triste. Y de paso los comentarios no la ayudan. Pero bueno chama. Ese fue el video del Miss Universo 2023. Y vean que yo no soy la loca. Tú buscas por internet y la gente lo llama Miss Universo 2023. Pero bueno 71 Gábana edición. Y termino este video con estas palabras. No es una ganadora sensata. Besos. La Divasa se despide.